No me voy a callar ni una ¿Quieres que te sea sincero? No prometo el cielo, te llevo a la luna Los mejores relatos nacen entre la basura Y el cuerpo sigue preso, pero la mente se fuga La cruda realidad de los que callan su agonía Dudar es normal, ya me dirás tú de quién te fías Sumarios que ocultan más secretos que a sus sanadías Cuatro décadas que llevan engañando a Andalucía Aquí se lucha el cáncer con un lazo y no con inversión Rajoy brillaba menos que la lámpara de mi salón Fueron tan listos que pusieron un impuesto al sol Si no lo has visto estaba fuera de control Como armas en Yemen, de origen español Somos cómplices, te gustos, no, a lo uno ni las temen El Mediterráneo, una fosa común y tú llorando por un nuevo iPhone Vaya cruz contigo, nene Somos la escoria del mundo Trata de atrás de un discurso La iglesia tapando abusos Dóciles reclusos de un mundo globalizado Te dice cómo ser feliz de un youtuber acomplejado A favor de la extinción del ser humano En contra de cualquier líder El poder reside en tus manos A la tierra no le importa toda la mierda Que le echemos porque ya seguís avanzando Cuando todos nos fallamos Yo no te voy a contar lo que ellos quieren que escuches No todo se consigue por mucho que luches Vine aquí por diversión Como mágico González Si esto llega a tu altavoz Que Dios te ampare Más te vale, no te pongas cerca Que me vas a durar menos Que lo que le duró a Sánchez De ministro más sin huerta La vida es el que a veces pone a algunos en su sitio Y el que gana la guerra siempre escribe el libro Pásate el micro Que arde Cuenta que se siente Cuando aprendes que la mitad de lo que has visto es un fraude Nos toman por idiotas con razón Me llaman radical Perdón deseos de que habrá gente como José Luis Breton TikTok No espero mucho que cambien las cosas Los niños no van a votar, están de resaca Yo por lo menos digo lo que pienso El éxito no es plata Es prosa dibujando con amor lo que me mata Somos la escoria del mundo Trata de trazar un discurso La iglesia tapando abusos Dóciles reclusos de un mundo globalizado Te dice como ser feliz un youtuber acomplejado A favor de la extinción del ser humano En contra de cualquier líder El poder reside en tus manos A la tierra no le importa toda la mierda que le echemos Porque ya seguimos usando cuando todos nos fallamos